Bueno, aquí estoy otra vez. Hoy, como estoy de arreglo de jaula, ya he terminado. Las jaulas C2 las he terminado. Y los otros días le compré a un aficionado, le compré tres jaulas que las tenía sucias, sucias, sucias y muy mal atendidas, muy mal cuidadas de madera. Esta en particular es de madera de Palo Santo. Y esta la lavé ayer muy bien. Es que tuve, mira que no me gusta tratar la madera que coja agua, pero es que no me quedo más remedio porque la parte del comedero, toda la parte esa que veis de la tablilla donde están los agujeros, eso era blanco, pero blanco de la, con perdón, lo voy a decir, con la mierda de los pájaros mierda sobre mierda, o sea, excremento sobre excremento. Eso era increíble. Las jaulas me decían que tenían cinco o seis años, pero que nunca la había lavado y se notaba, se notaba, no hacía falta ni que lo jurara. Entonces, ayer me tiré, pues toda la tarde, la tarde entera, lavando solo esta jaula. Y la traté con distrón. Le he tenido que echar distrón, que los que saben lo que es el distrón, que es un insecticida, digamos, de lo más fuerte que hay, que no es para para los pájaros, sino para tratar todo lo que son utensilios de los pájaros, como jaula, etcétera. Y le eché distrón por dos veces, con la peste que deja el distrón. Pero bueno, es que para evitar en un momento dado los posibles piojos que pudiera haber. Estaba el puente de la jaula, el puente para los que no entienden de esto es la parte superior de la jaula, estaba blanca entera, sucia entera, y todos los palillos. Con el trabajo que eso conlleva, porque darle entre palillo y palillo no es fácil, eh. No es fácil para sacar toda la suciedad. Ahí veis cómo está el bebedero, pero el bebedero está limpio para como estaba. El bebedero lo que está es opaco, ¿no? Pero estaba, bueno, estaba que para qué, que para qué. Ahora lo que estoy es el enrejillado este, lo estoy tensando, lo estoy tensando, ya la jaula está limpia por completo. Aquí está, tiene un defecto, si podemos ver un poquito, que, a ver, por ejemplo, tiene este palillo, lo tiene roto, ¿lo veis? Está roto. Yo ahora cojo, lo pego, le hago un torniquete ahí para que, para que quede fijaos y después comienzo ya con, bueno, comienzo, sigo, por decirlo de alguna manera, con la rehabilitación de las aulas. Le doy un aceite, un aceite de abeja, es como una, la, de la abeja es la cera, la cera de abeja, le doy una mano por todos los palillos, palillo por palillo, huequecito por huequecito, ¿eh? Y después le doy con, tinte no le doy absolutamente nada, le doy con un líquido que tengo ahí que me trajo un amigo de Alemania, se me acabó, pero curiosamente estuvo mi, mi hija estuvo fuera y me trajo de Inglaterra el mismo, el mismo líquido, el mismo líquido con el que utilizaba yo para, para el mantenimiento de, de, de toda la jaula. Entonces os quería hacer este vídeo para que vierais cómo está la jaula. Sinceramente tenía que haber hecho un vídeo de cómo estaba desguarreada, ¿no? Lo que pasa que algunos que no ven los vídeos, digo, o sea, todo el contenido del vídeo solamente va a ver la jaula sucia y es capaz de tacharme de guarro, ¿no? Cuando la jaula no era mía. La jaula es que yo la había comprado simplemente para restaurarla. Claro que cada uno, cuando ya ve la jaula totalmente restaurada, inclusive a los que les compro normalmente la jaula y las ven restauradas, me quieren comprar la jaula lo mismo que yo he pagado por ella. Y ya os digo que ni la vendo ni nada, yo la tengo por colección. Esta jaula es de palo santo, la verdad que la madera está muy, muy pasada, muy pasada y vamos a intentar a ver qué podemos recuperar de esta madera, de esta jaula. El alambre sí es muy bueno, el alambre es de acero inoxidable, no es alambre galvanizado y bueno, vamos a ver en qué, cómo quedamos con, cómo es el proceso de restauración de esta jaula y después la finalización. Os voy a dejar este vídeo de cómo es la jaula sin restaurarla, porque bueno, lo único que he hecho ha sido lavarla, pero aparte de lavarla, conseguir despegar toda la suciedad de los palillos de madera. Ahí podéis ver, tanto por dentro como por fuera, está totalmente limpia. Y ahora ya comienzo ya con la labor de restauración. Ya ahora después, a lo mejor pasa una semana o pasa un par de semanas, os pondré un vídeo de cómo, cómo está quedando la jaula. Bueno, pues un saludo a todos.